10. Serpiente de dos cabezas Una familia florida encontró un reptil de dos cabezas en Palm Harbor. Ambas cabezas pueden mover la lengua y cada una reacciona al movimiento de forma individual. Los expertos en serpientes han aclarado que la misteriosa condición probablemente sea el resultado de los gemelos que no se separaron durante el desarrollo del embrión. Sin embargo, no creas que dos cabezas las hacen imparables. En realidad parece ser todo lo contrario. Aparentemente, tener dos cabezas es bastante inútil cuando se trata de hacer las cosas. Los dos cerebros tienden a entrar en conflicto entre sí, a menudo persiguiendo enfoques diferentes, lo que hace imposible escapar de los depredadores. Por esto, sobrevivir va a ser difícil. Perro de dos patas Faith es una perra bípeda que nació con tres patas, una de las cuales tuvo que ser amputada cuando comenzó a atrofiarse. Cuando Jude Stringfellow adoptó a Faith, se sorprendió de la cantidad de personas que parecían decididas a deshacerse de la cachorra. Casi todos los expertos con los que habló, creían que la perra tenía que ser sacrificada, pero Jude estaba decidida a evitar la muerte innecesaria del animal. Le enseñó a Faith a saltar y, finalmente, a caminar sobre dos patas como un ser humano. En 2006, Faith recibió el rango de sargento de 5 y era muy popular entre el personal militar de todo el planeta. Visitó a 2.300 soldados heridos en hospitales de todo el mundo y fue vista por más de 2 millones de soldados activos. 8. Cabra con cara humana Esta cabra con aspecto humano tuvo la suerte de nacer en la India y ser adorada como un dios. El inusual animal nació en el pueblo de Celtipada en Gujarat e inmediatamente causó sensación en internet. Había venido al mundo con características típicas de cabra, cuatro patas, orejas de cabra, pero el resto de su cuerpo se ve inusualmente humano. Su frente, ojos, boca e incluso algunas partes de su barba eran claramente parecidas a las de un Homo Sapiens y ni siquiera tenía cola. Lamentablemente, solo vivió por 10 días. Aún así, los lugareños le rindieron homenajes antes de enterrarla, creyendo que era el renacimiento de sus antepasados. 7. Jirafa de cuello torcido Gemina es una jirafa baringo de casi 4 metros de altura, conocida por su deformidad única, un cuello torcido. Cuando Gemina nació en el Parque de Animales Silvestres del Zoológico de San Diego, esta deformidad no estaba presente y fue trasladada al Zoológico de Santa Bárbara a los 12 meses. Todo estuvo bien durante un par de años, pero luego su condición comenzó a manifestarse. Las radiografías de su cuello mostraron una curva de casi 90 grados entre sus vértebras C3 y C4, algo inexplicable para zoologos y veterinarios. No había señales de lesiones por accidente o cualquier otra razón aparente. Sin embargo, es uno de los pocos animales de esta lista que tuvo una vida larga y saludable. Vivió 22 años y se convirtió en un animal muy popular en el zoológico. Número 6. Serpiente con patas. David Martil estaba paseando con sus estudiantes por el Museo Burgermeister Müller en Solhofen, Alemania, cuando descubrió algo extraño entre los fósiles. Vi un pequeño ejemplar con un cuerpo largo y sinuoso lleno de costillas que medía 15 centímetros desde la nariz hasta la cola. Parecía una serpiente, pero estaba atrapado en una roca con características distintivas del periodo Cretácico. Martil estaba confundido porque aparentemente nunca se habían encontrado serpientes en ese lugar. Luego notó que tenía un par de patas traseras y un par de diminutas patas delanteras. Los científicos han podido encontrar muchas serpientes ahora extintas, pero ninguna de ellas tuvo cuatro patas. Según Martil, es un descubrimiento único en la vida. Número 5. Saltamontes rosa. Al parecer, no todos los saltamontes son verdes. Algunos de ellos tienen un tono rosado bastante llamativo, o al menos este lo es. Cuando Brooks, el hijo de Alison Barger, encontró este saltamontes de aspecto único, pasó bastante tiempo hasta que se dieran cuenta el inusual que era. Los saltamontes rosados son el resultado de una mutación genética conocida como eritrismo, que se sabe que afecta a un gen recesivo similar al que causa el albinismo. Si bien los entomólogos de todo el mundo creen que los saltamontes rosados son así debido a una causa genética, hay personas que afirman que en algún momento fue un rasgo dominante que tenían todos, y que la evolución simplemente logró erradicarlo, porque el rosa los hacía más visibles para los depredadores. Número 4. Gato que brilla en la oscuridad. En 2011, unos científicos insertaron un gen en gatos que produce una proteína verde fluorescente llamada GFP. La idea original del experimento era insertar un gen que ayuda a resistir el virus causante del SIDA en animales. Pero también decidieron dar un paso más allá e insertar un segundo gen, el que produce naturalmente las medusas, y que tiene un elemento fluorescente y que hace que los gatos brillen en la oscuridad. Con el más mínimo retoque en su composición genética, estos gatos pueden convertirse en luces nocturnas vivientes. No tenemos ningún propósito real para tener gatos que brillan en la oscuridad, pero esta podría ser una excelente manera de localizarlos en la noche. Número 3. Cabra cíclope. Esta cabra bebé nació con un solo enorme ojo en el centro de la cara, aunque no por mucho tiempo, muriendo solo ocho días después. Había nacido en un pueblo de Assam, India, y padecía una enfermedad llamada ciclopía, la cual se produce cuando el cerebro en desarrollo no se separa en dos hemisferios, por lo que el cráneo forma una sola cuenca del ojo. Esta condición puede ocurrir en casi cualquier criatura viviente y generalmente viene con efectos secundarios. En el caso de esta cabra, se presentaron otras deformidades físicas, como la falta de pestañas, párpados, una oreja, nariz subdesarrollada y mandíbula cortada. Tópico raro. Esta foto ha estado circulando en internet y la realidad es que no tenemos idea de qué es. Aparentemente, esta criatura fue encontrada en América del Sur, pero ningún experto conoce su nombre, así que lo llamaremos el extraño bebé rata. Esperemos que en el peor de los casos, solo exista una de estas criaturas. 2. Gato de dos caras. Conozcan a Frank y Louie, conocido como el gato jano o gato de dos caras. La condición es extremadamente rara y también es muy poco probable que cualquier gato jano viva mucho debido a los problemas de salud que enfrentan. Pero Frank y Louie rompieron todos los récords y lograron vivir durante 15 años, incluso dejando su huella en el libro Guinness de los récords como el gato jano de mayor vida. De alguna manera, lograron evitar los problemas de salud que acompañan esta afección. Nadie sabe realmente qué lo causa, pero obviamente es algo genético. Solo análisis exhaustivos de ADN podrían llegar al fondo de la condición, pero como estos ejemplares no viven mucho, eso dificulta las investigaciones. 1. Cocodrilo blanco leucístico. Los cocodrilos pueden presentarse en varios colores, pero el cocodrilo blanco leucístico ha sido escrito como impresionante, fantasmal, etéreo e incluso hermoso. Este reptil sufre una condición conocida como leucismo, que en realidad no es lo mismo que el albinismo. El albinismo produce ojos rosados y una falta total de pigmentación, mientras el leucismo produce ojos de un azul profundo con un toque de pigmentación. No hay muchos de estos hermosos animales en el mundo, y por una razón muy clara. La ventaja de ser un cocodrilo verde es que puedes esconderte, pero cuando eres blanco translúcido no es tan fácil. Por eso este tipo de cocodrilo tiende a morir bastante rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!